¡Suscríbete! 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 Conducción automática desactivada Esperemos a ver si decides aparecer, espía del Sears. Espía cerca. Ha estado investigando a nuestra candidata. Hackea su optic para borrar toda la información que haya podido conseguir. A nuestra promesa le gustaría que le diera su merecido. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 El Seer se ha quedado sin su espía. Nuestra promesa se alegrará de saberlo. Como habéis ayudado, puede que ahora quiera hablar con nosotros. Conducción automática activada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Lo que esperábamos, una operación del clan Kelly en toda regla. Parece que retienen a inmigrantes sin papeles por algún motivo. Te recomiendo que rescates a los rehenes y avises a nuestro amigo. Me encargo. Esta mierda autoritaria debe acabar. ¡Qué mal! ¡Suscríbete! 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 Creo que el clan Kelly preferirá matarlos antes que permitir que escapen. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!